Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y envídalo todas las horas, mi pasado ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, tú me olvidarás Junto a la pasión lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las horas que quedaron por vivir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj se quedarán todas las horas que quedaron por vivir Se dormirán Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, tú me olvidarás Junto a la pasión lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 A ver si Funky Tong, arriba todo el mundo, sí Todas las promesas de mi amor se irán contigo Y olvidarás Todas las promesas de mi amor se irán contigo Qué bueno que sabéis Junto a la estación lloraré Y aquí un niño ¿Por qué te vas? Maravilla ¿Por qué te vas? Vamos chavales, venga, sí Todas las promesas de mi amor se irán contigo Y olvidarás ¿Por qué te vas? Yo te lo sé 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 Junto a la estación lloraré igual Y aquí un niño Ahora sí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Y me olvidarás Tú me olvidarás Tú me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Juanita, amigos, un aplauso bueno